La estrella del cine más famosa de todos los tiempos El brillo de la aclamada rubia se apagó a la edad de 36 años, supuestamente por suicidio a causa de una sobredosis de barbitúricos y somníferos. El Universal cubrió el suceso el lunes 6 de agosto de 1962 con una foto de la actriz en primera plana, donde se informó que se quitó la vida ingiriendo barbitúricos. En la publicación también se lee que la bella estrella de películas alegres y dinámica en las que lucía todos sus encantos y últimamente sus indudables dotes de actriz declaraban pero hace unos días a un periodista que se sentía sola, y decirlo asomaba en su voz un fondo de amargura y depresión. Según se notificó en ese entonces, fue su empleada doméstica Eunice Murray quien encontró sin vida a la actriz en su casa de California, específicamente en el dormitorio. De a poco y con el pasar de los años, surgieron más datos. Un día antes fue visitada por Robert Kenney y aparentemente tuvieron una discusión derivada de las intenciones de Marilyn en revelar su romance con él y con su hermano John F. Kennedy, quien fuera presidente de Estados Unidos en esa época, además de exponer otros secretos de la familia Kennedy. Hoy, tras décadas de mantener la información en secreto, se conocen detalles sobre su muerte y autopsia. Al respecto, Alan Abbott y Ron Astey, los dueños de la funeraria que se encargó del cuerpo de Marilyn, publicaron el libro Pardon My Arts en 2015 en donde manifestaron que el aspecto de la sex symbol distaba. Mucho del que el mundo conocía, una cabellera descuidada y sin peñir, no se había depilado en varios días y usaba dentadura postiza e implantes mamarios. Además, presentaba moretones en el cuerpo e hinchazán en el cuello. Monroe se convirtió en el referente más destacado de la sensualidad femenina del siglo XX. La rubia nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California, bajo el nombre de Norma Jeanne Mortenson para más tarde quedar como Norma Jeanne Baker. Su madre Gladys Monroe Baker la bautizó así en honor a Norma Talmadge, una de las grandes estrellas del cine mudó en Hollywood a principios del siglo XX, siendo esto una premonición de lo que sería el futuro de la vida de Marilyn Monroe. Más información en MSN, la última Marilyn Monroe.